Una extranjera le recomendó las semillas de la papaya y siempre se lo agradecerá. Hoy te mostraremos por qué el consumo de estas semillas es beneficiosa. La papaya es una de las frutas con más beneficio, pero aunque no lo creas, sus semillas aportan más nutrientes que estas mismas. Quédate hasta el final de este video y te mostraremos sus beneficios. Las semillas de papaya brindan todos los beneficios digestivos de la misma papaya, pero aún más potenciados. Aparte de que brindan grandes cantidades de fibra, calcio, fósforo, hierro y las vitaminas A y C. Es por eso que consumir estas semillas traen muchos beneficios, entre ellos están Estas semillas son excelentes para cuidar tus riñones. Estas semillas son excelentes para tus riñones, especialmente si tienes problemas de insuficiencia renal. Algunos estudios han encontrado que pueden proteger los riñones contra afecciones posteriores. Para lograr esto, es recomendable masticar 4 semillas a la semana. También ayuda al buen funcionamiento del hígado. Estas semillas ayudan a tu hígado. Como por ejemplo, si sufres de cirrosis hepática, pueden funcionar como un tratamiento alternativo. Para lograr esto, solo debes molerse 5 semillas de papaya y a la mezcla se le añade una cucharada de limón. Tomar 3 veces a la semana por un mes. También ayuda a perder peso. Como si fuera poco, todos sus beneficios también ayudarán a quemar la grasa. Tienen la cualidad de impedir que el organismo absorba el exceso de grasas y azúcares. Otro punto favorable es que aceleran el proceso de digestión. Lo que se traduce en la pérdida de algunos gramos de sobrepeso. Y también ayuda a prevenir el cáncer. La semilla de papaya produce una especie de jugo que contiene un super componente. Que actúa como un anticancerígeno. Llamado acetogenina. Así que la próxima vez que consumas papayas, no tires a la besura sus semillas. Anímate y consúmela en sus distintas formas. Cabe destacar que si consumas esta directamente, lo mejor es asegurarse de masticarla bien. Y de esta manera quedará expuesto sus beneficios. Hasta aquí fue nuestro aporte de hoy. Si es la primera vez... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!